¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ana, gracias. Si, si, si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La doctorisa... La doctorisa Elvira, que dice que para mí es en Italia. Debería que estaba fumando estaba bastante. No, no, no. No, 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 no. Ah, estamos debiendo. ¿Quién es childe de hoy los jóvenes? A vous la nimmt. No. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.